Buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a esta quinta sesión de la reputación del señor Castiñeira, una aventura para la llamada de Cthulhu, séptima edición, de Shadowlands, escrita por Juan Vera. Buenas noches, Manuel, Zorro. Muy buenas noches, un verdadero placer, como siempre, estar aquí con vosotros en esta magnífica mesa, deseando de seguir en la trama. El único que está en la trama. Es bastante interesante. Los demás no están. Los demás salieron huyendo. Un placer, tío, un placer de ver. Igualmente. Dani, niño, buenas noches. Buenas noches. Esta semana ha sido más corta porque nos vemos el lunes, ¿no? Sí, sí, hemos estado un día menos. Sí, sí, así que contento, contento y con muchísimas ganadas. La verdad que la aventura me tiene muy pillado. Está muy chula. Y tengo ganas de saber qué está pasando aquí. Pues queda, queda un poquillo, queda un poquillo. Pero bueno, esto parece que va, que va liándose. Y Rubio, Miki, buenas noches. Buenas noches, Isaac. Pues nada, igual que mis compañeros, encantado de estar aquí otra sesión más. Y, como dice Dani, enganchadísimo a la trama como jugador. El Rubio, ahora mismo, gastando depósitos del coche. Ibas por la M30, ¿no? La verdad que no es pesada. Iba por la M30 pisando a todo lo que daba de su peullo. Pues, si queréis, vamos a darle a la historia desde ese momento. Y empezamos por ti. Ahora mismo que lo has dicho, si quieres, Miki. Vamos a ver ese 505 tan guapo, tan maqueado y tan chulo por la M30. Un poquito más rápido de lo que sería prudente para un ex. delincuente como tú, ¿no? O algo así. Sí, sí, ya podríamos decir que ex delincuente. Estoy reformado. Sigo haciendo las mismas cosas, de hecho, en estos últimos dos días. Pero, por lo que se ve, son legales. Vamos a hacer que pares, si quieres, en un pueblo alejado de Madrid. A aproximadamente una hora. Es el momento en que paras, te piensas, no sabes dónde ibas, no sabes muy bien de qué ibas huyendo. Paras en ese pueblo, con esas casas de piedra, de muros antiguos. Ese molino a medio de ruir, porque hace decenios que no se utiliza. Y te paras y decides volver. Tras unos segundos con la cabeza apoyada en el volante de mi coche, lo que hago es abrir la puerta. Y salgo, salgo del coche, necesito estirar las piernas. Busco en el interior de uno de mis calcetines, a la altura del tobillo. Y saco, saco un paquete de educado. Ese es el que suelo llevar siempre encima. Pero, como normalmente el niño o el zorro me ofrecen tabaco, esta es la reserva especial. Y me enciendo un pitillo. Prácticamente lo devoro. Le pego unas caladas enormes. Y no paro de darle vueltas a qué carajo es lo que nos ha pasado esta noche. Cómo demonios hemos podido soñar lo mismo. Y esa mierda, ¿qué era? Pero el viaje en coche me ha permitido, me ha permitido darme cuenta que no puede haber sido efecto de la droga. No hemos tomado nada, no, tampoco nadie nos ha podido pinchar nada. Estábamos los tres solos ahí en la oficina del gordo. Y apurando ese cigarrillo, prácticamente ya en el, me estoy fumando el filtro casi. Hay que aprovecharlo bien, no, tabaco no es barato. Lo tiro al suelo y lo apago con mi pie. Suena la gravilla que hay en el suelo al hacerlo. Me meto de nuevo en el coche. Y lo arranco. No sé qué carajo ha pasado, pero... No puedo dejar al niño solo. Joder. He soñado que se lo cargaban. Y... Las cosas como son. El zorro es un pedazo de cabrón, pero... El tío se ha portado bien conmigo en estos dos días. No seré yo quien le coja cariño. Pero, coño, al César lo que es del César. ¿Vuelves a Madrid? ¿Y tienes algún... Algún lugar, algún... Refugio personal? No, no físico. ¿Algún sitio donde te encuentres calmado o donde vayas a pensar, a reflexionar? ¿A dónde llegues un poco más centrada a la tarde? El rubio no es un... Un tipo muy dado a pensar. Él... Se dedica... A sobrevivir, más bien. Pero si hay un sitio... Del que... Guarda alguno de los pocos recuerdos bonitos de... De su infancia. Y es el retiro. Allí le llevaba... Su madre... Alguna vez. No muchas. Algún domingo... A dar un paseo. Y lo recuerda con verdadero cariño. Y ahí es a donde se dirige el... El rubio. Quizás buscando... Algún tipo de paz que no sabes si va a encontrar. Muy bien. Cuando... Cuando has entrado en Madrid... Ibas a... A bastante, bastante velocidad. Y dirigiéndote al retiro... Ha habido un coche de policía... Que te ha hecho luces... Y te ha puesto la sirena. Has dado un... Par de volantazos... Y haz una tirada de conducir. Para ver de qué manera te los quitaste de encima. Vamos a ello. Conducir. En el último segundo... Que los perdiste de vista en una esquina... Te doy la impresión de que... De que más bien... Te dejaban marchar. Y se... Y se retiraban. Has intentado ver en las calles de los laterales... Si algún otro coche te seguía. Si algún otro coche de policía... Ha intentado cortar el paso... Pero no. Has llegado al retiro... Y estás allí. Llevas unos minutos... Sentado. Paseando. Y en uno de esos bancos... De repente... A tu lado... Se sienta... Se sienta un hombre. Se sienta un hombre que has visto... Que has visto otras veces. Es... Es fornido. No llega a estar gordo. Lleva un... Lleva un bigote recortado. Y... El pelo de... De sus sienes... Empieza a encanecer. Es el... El comisario Ginés Tárrega. En otras ocasiones... Te ha... Te ha contactado. ¿Por qué sabe de tu amistad con el gordo? Tú sabes de este tipo que hace tiempo estuvo metido en... En asuntos internos. Era un... Un poli de polis. Es casi... Casi lo peor. Pero hoy es comisario de la brigada de homicidios. Y desde hace mucho tiempo se la tiene jurada al gordo. Así que... Así que... Se siente a tu lado. Se enciende un... Un cigarrillo. Es un celta. De los negros. Huele que apesta. Y te dice... Rubio... Vas a tener que... Empezar a... Conducir más despacio, ¿sabes? Coño... Tárrega... Perdón, perdón. Es que... Usted ya sabe... Con el tráfico de Madrid... Muchas veces a uno le entran las ganas de... Quitarse los atascos de en medio y... Y sí, es verdad, es verdad. Y va... Y va... Más rápido de la cuenta. Para que le vea decir lo contrario. Mira... Te lo voy a decir... De una manera que... No... No te quede lugar a dudas. Tú y yo sabemos que el gordo anda metido en... En algo turbio. Tú sabes que hace tiempo que le tengo ganas. Y sé que... Últimamente te has relacionado bastante con él. Vamos, que te has sacado de algún embrollo. De hecho, si no fuera por él ahora mismo no estaría sentado en este banco. No sé a qué te ha encargado y... La verdad que no me interesa. No vengo a por ti. No te quiero... Meter en un lío. Solo quiero que seas mis ojos. Mis oídos. ¿Por qué ese tío tendría que estar en la trena? Te mira a los ojos. Y te dice... Tú sabes lo que es, ¿no? Tú has estado allí. Y él no. Vaya que sí, no sé, Tarrega. Imagino que... No te gustaría volver. Tienme libre. El caso es que... Si yo... Me llevo al gordo por delante. Me llevaría a todos sus colaboradores. Lo sabes, ¿no? Y le da un par de golpecitos a la... A la colilla. Y dice... Mira... Mira donde va la ceniza. Y la pequeña brisa que sopla... Se la... Se la lleva. Lo que estoy tratando de decirte es que... Si me ayudas... Tú y... Tus amigos... Ese... Mierda de Carrasco. Y el otro que jugó a ser poli... Durante cuatro días. Si tenéis un poco de conocimiento... No... Seguiréis al gordo hasta el final. Sino que... En algún momento... Vendréis a verme... Y me daréis algo para trincarlo. Pero algo como que... Tarrega. Se levanta. Tira la... La colilla. Y dice... Pensaba que estaba hablando con alguien inteligente. Pero... Ya veo que no. Que tengas buen día. Trempado. Temprado. Y se... Y se marcha. Bajo este sol de justicia. De un... Dieciocho de julio. Y... Nos alejamos del... Retiro. Y nos vamos a ir... Hacia... Hacia... Hacia dónde? Cruzando estas calles... Calurosas y bochornosas. ¿Dónde estás, niño? Cualquier lugar... Cielo abierto. No puedo estar encerrado entre cuatro paredes nunca más. ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo estar? ¿Al parque? ¿Al parque? ¿Al retiro igual? ¿Al retiro? Voy hacia allí. Pica todo el puto cuerpo. Y caigo más deprisa. ¿Me sigue alguien? No tengo muy claro. Joder. Joder. No sé. ¿Qué puede haber pasado? No, espera. 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 Al parque no. Tengo que pasar por casa. Es que estoy nervioso, claro. Necesito... Necesito una dosis. Tengo que pasar por casa. Y me quedo... Cerca de mi casa. Viendo desde la puerta, desde la calle... Mis ventanas. Sin atenerme a subir, porque en casa no hay nadie. Estaré solo. Pero tengo que subir. Y ahí estoy cambiando el peso de un pie al otro. Mirando detrás mío por si hay alguien que me está espiando o alguien que me acosa. Mirando mi casa desde abajo. Hazme una tirada de descubrir. Con un dado de bonificación, porque... Estás buscando a alguien. Que esté siguiéndote. Buscándote. Buscándote. Uh. Pues... Observas algo... En el movimiento de la calle. Te das cuenta de que en la zona de tu portal... La gente... Como si alguien hubiera echado insecticida... Y las hormigas se apartaran... Es como si la gente se apartara... De la zona de tu... De tu portal. La gente se cambia de acera. Se aparta. No quieren pasar por allí. Apoyados en un... En un... En un seativiza negro. Hay dos tipos. Hay uno delgado. Con el pelo lacio y rubio. Que está jugando con una navaja de mariposa. Y... A su lado... Está... Está Fini. Aquel... Tipo enorme. Que... Que... Hablaba en nombre de Osvaldo el Manco. Y te... Reclamó... Aquella deuda. Están parados en un coche. Mirando hacia tu portal. Y a ambos lados de la calle. Parece que todavía no te han visto. Me han salvado de la vida, cabrones. Sé que no puedo subir allí. Y iba a haber subido. Iba a subir. Iba a subir. Pero ahora no. Ahora no. Porque están ellos en la puerta. Así que tengo que buscarme otro lugar. Tengo más... Más sitios donde... Donde encontrar... Mi droga. De hecho, en el gimnasio tengo la taquilla oculto o algo. Pero igual también la voy a girar. Pero empiezo a andar. Con las manos en los bolsillos. La cabeza agacha. Tengo que ir hacia... Hacia el gimnasio. Y empiezo a andar hacia el gimnasio. Alejándome de allí. Sin dejar de mirar... Por encima de mi hombro hacia atrás. Llegas... Llegas al gimnasio. Y... Cuando llegas al... Al gran ventanal de vidrio. Y te lo quedas mirando. Lo ves. Como a veces lo ves. Durante unos segundos. En el reflejo. A tu lado. Está tu padre. Y oyes esa voz. De a mi mano. Oyes esa voz. Que sabes que es tu voz. Pero suena con la voz de tu padre. ¿Y qué te dice? Roberto. ¿Estás bien? Estoy bien, papá. Estoy bien. Miro el reflejo. Veo los edificios de detrás. Reflejados detrás nuestro también. Los coches como pasan. Como creando movimiento. Pero mi padre no se mueve. Sus ojos están clavados en los míos. Estoy bien, estoy bien. Pero... Necesito pincharme. Sé que no te gusta. Sé que no te gusta. A mí tampoco me gusta. Pero lo necesito más que nunca. Es la última. Cuando pase esta crisis no me volveré a pinchar. No me importa. Eso... A mí ya no me importa. Quizá... Si... Sigues por ahí... Vengas conmigo. Y podemos estar juntos. Es como si hubieran pegado con un mazo en la espalda en la columna vertebral cuando dice eso. Tiene razón. Lo voy a dejar. Necesito superar esta crisis y luego lo dejo. Tiene razón mi padre. Un día me voy a morir con esta mierda. Acuérdate del día. Tiene razón, papá. Acuérdate de ese día. Sí, me acuerdo. No lo puedo olvidar nunca. Y... ¿Quién iba contigo? ¿Quién la jodió también? ¿Qué más da? No, no. ¿Qué más da? No. Acuérdate. Todas vueltas veo aquel día de manera confusa y borrosa. Siempre lo he tenido grabado en mi mente desde que sucedió, pero hoy no puedo concentrarme. Puedo verlo. Soy a punto de darle un manotazo al cristal para apartar a mi padre, pero luego pienso que los cristales se van a caer y rodarán a mi alrededor y no podré andar por la ciudad porque la ciudad entera estará cubierta por cristales en el suelo. Y yo voy descalzo y los voy a pisar a todos y me va a reventar la plata de los pies. Miro de por detrás de mi hombro a ver si me sigue alguien. Papá, tengo que entrar. Vete. Hablamos luego. Aquel día la cagaste. Pero alguien más la cagó. Y solo tú pagaste. Bueno, ¿qué coño quieres que haga? Notas como si alguien te tocara el hombro. Como si alguien te apretara. Pues salto. Y te dice... De miedo. Oyes él, harás bien. Y estás solo. Ya no oíes ninguna voz. Joder. Estoy rascándome la barbilla todo el rato. Esa barba que empieza a crecer. Me pica como un demonio. Miro dentro del gimnasio. No sé si es posible, pero creo que voy a poder entrar sin que... Sin que nadie repare demasiado a mí y colarme en mi taquilla y coger lo que necesito ahora mismo. De acuerdo. Es tu taquilla. Lo coges. Lo consumes. Supongo que te relajas o... Sí. De hecho, justo detrás del gimnasio. A pocos metros. Hay una especie de parque... Bueno, una manzana de esas que... Un solar... A medio construir. Y muchas veces después del entero me tumbo por aquí. Que me dé el sol tranquilamente. Y hoy es el mejor día para eso. Cuando te tomas... Lo que tenías en la taquilla. Durante unos segundos tienes un... Un flash de claridad. Aquel día... Eráis cuatro en el operativo. Tú ibas puesto hasta arriba. Eso... No lo duda nadie. ¿Erais cuatro? ¿Erais cuatro? ¿Erais cuatro? ¿Entrasteis cuatro en aquel operativo? ¿Y solo dos salisteis vivos? Aquellos dios que murieron... Murieron por tu culpa. Porque... No estuviste rápido. Pero todo se jodió... Cuando el que iba contigo... Se puso a disparar primero sin avisar. Que él fue el que metió la pata. Y aquel se fue de rositas. Que el hijo de puta. Y ahora recuerdo su apellido. Era Frutos. Era un joven Frutos. Entonces no iba tan repeinado. Ni estaba tan delgado. Pero tenía la misma voz... De bastardo. Y ahora es comisario. Miro cómo se refleja el sol en las nubes. En los cristales del edificio de enfrente. Qué bien que estoy aquí bajo el sol. Este es mi último viaje, estoy seguro. Porque... Tengo el control. Y se lo he dicho a mi padre. También le he dicho que iré a por frutos. Que le voy a hacer pagar. Ese soy yo. Eso es lo que quiere mi padre, que sea un tío valiente. Es lo que voy a hacer. Mi último viaje. Para empezar el gran viaje. El viaje del héroe, dicen. Estoy seguro. Pero de momento voy a echar una siesta. No puedo más. Me parece bien. Y nos vamos a desplazar hacia un restaurante. Un restaurante donde se han juntado varios dirigentes de la clase política. Hay militares, guardias civiles, policías, empresarios conocidos de Madrid. Hay incluso algún funcionario con algún cargo intermedio. Gente al fin al régimen. Se han reunido para comer. Para celebrar en este 18 de julio el 50 aniversario del alzamiento nacional. Todos conocemos al dueño de este restaurante de bastante lujo al que Carrasco con su sueldo actual debería ahorrar unas cuantas semanas para ir a comer. Pero es una cita a la que no puede faltar. ¿Se ha puesto su mejor traje? ¿Zorro? Efectivamente. En realidad es el único que tengo. Bueno y el que me pongo solo en las ocasiones especiales. Como esta, por supuesto. Y mi corbata roja igualda. Y todos conocemos al camarero que ha dicho que por sus cojones no va a retirar la foto del caudillo. Del salón comedor. Donde os habéis reunido pues debéis ser unas 100 personas. Parece aquello una pequeña boda. Estáis de momento en un cóctel charlando para aquí y para allá. Has visto al gordo que te ha saludado pero no ha querido acercarse a ti. Está hablando con más gente. A muchos de ellos los conoces. Hay aquí generales. Hay gente de la prensa. Y entre ellos eres relativamente conocido. Porque todos saben que no solo eras a final régimen sino que cuando había que hacer algo lo hacías. Pues sí. En realidad nunca fallé en todo aquello que se me encomendó. Di con todo. Se me daba bien. Humeaba hasta llegar a donde fuera. No me importaba llevarme por delante a quien fuera. Y me tenían en estima. Entonces claro. Por eso me llamaban el zorro. Humeaba bien. Llegaba hasta el final de todo. Y charlando con unos, con otros. Uno de ellos te pregunta. ¿Y ahora zorro en qué andas metido? Es un güera civil con el que alguna vez has compartido algunas copas y alguna charla. Incluso os habéis visto de manera profesional cuando eras agente. ¿Escuché que estabas en un periódico? Sí, en un semanario. En el caso. Sí, no pagan mal. Ah, sí, sí. Lo conozco. Es. Bueno. Es sobre sucesos, ¿no? Sí, efectivamente. Se acerca a un otro hombre que no conoces con corbata. Te presenta. Él es zorro. Ah, zorro, zorro. Tu nombre lo he escuchado varias veces. Es un placer. Encantado. Jesús Carrasco. Tengo el placer. Espero que eso que haya, lo que haya oído sea bueno. Claro, claro. Dicen que usted no le temblaba la mano. Es una mierda que esos jodidos rojos y ahora los socialistas le hayan... En fin. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, lo que los cobardes no se atreven. Miren, miren cómo está. Miren cómo está nuestra Madrid. Miren la de yonkis, de maricones. Miren el paro con todos nuestros jóvenes inútiles que no saben nada, ni respetan, ni tienen educación. Se necesitan más gente como nosotros. Desde que se fue el género rarísimo, ya nada, es igual. Todo cambió. Claro que todo cambió. Entonces sí que se hacía permanecer la ley y no ahora, como bien dice usted. Respetar la ley, más gente como usted haría falta. Y lo que hicieron fue echarle. Pues me hubiera venido bien usted en esa época. Sí, efectivamente, me echaron. No, mierdas. Los buenos tiempos. Los buenos tiempos volverán. Porque cuando necesitemos a una persona a la que... No le tenga que frenar. Hacer lo que haga falta por su país. Estará usted. Desde luego, cuando hablan de lo que hizo con su sobrina. Usted pensó en su país. Pensó en sus compatriotas. Y no le tembló la mano. Nunca. Nunca me tembló la mano. No, alguien tenía que hacerlo. Se sonríe. Y da un trago a su copa de vermouth. Todos los atentados que están ocurriendo ahora... Me cago en la puta. Tendría que estar... Yo ahí... Trabajando. Hace falta. El trabajo que yo desempeñaba hace falta hoy día. Y no se dan cuenta. Desde luego que sí. Pero no se preocupe. Estando como está el país, no creo que esos socialistas aguanten mucho en el poder. Digo yo que una nueva revolución está en marcha. Una revolución silenciosa. No tiene más que ver las calles. Y entonces... Los verdaderos españoles... Volveremos a donde tenemos que estar. Arriba. Y usted... Levanta la copa. Usted estará con nosotros. Brindo por eso. Salud. Y sales de... De ese restaurante. Después de la comida. Por cierto, ¿has hablado con el gordo? ¿Le has dicho algo? Estaba... Rodeado de algunos indeseables. Y... Solo le he murmurado que... Que a ver si no os veíamos... Más detenidamente. Y poco más. No quería... Hablar demasiado. Delante de... Vale, sí. Habéis cruzado... Dos, tres frases. Os habéis dado un saludo social. Habéis comido. Habéis... Charlado. Habéis hecho un... Blindis. Por el caudillo de España. Y cuando sales... No dejas de pensar en esa... En esa sala. Con ese cuerpo. De esa joven. Del pardo. Y en esa sala. Con esa joven. Que era tu sobrina. Pobre. Pobre niña. Aún hoy día me... Despierto por la noche. Con pesadilla. Bañado en sudor. Muchos días ahogo... Esa pena. Es la única pena que arrastró de entonces. Ahogo un alcohol. Termino la botella. Pobre chiquilla. No estaba en el momento. En el lugar... Incorrecto. Y con quien no debía. Pobre hermana. Tuvimos que... Decirle que estaría con ese... Maldito novio suyo. El vasco ese. Aún hoy día la siguen... La siguen buscando. Si solo yo sé dónde está. Esa es mi única pena. Se me fue la mano. Pero no me tembló. No me tembló. No me tiembla con nadie. Llegará el día que me... No sé. Me arrepentiré algún día. Quizá algún día. Pero hoy... Hoy no será ese día. Imagino que... Asentado el... El asunto... Del sueño. Rubio y niño. Decidiréis volver... Hacia... Hacia algún sitio. A volveros a encontrar con el zorro. Más que nada porque habéis resuelto un caso. Y... Tenéis un... Un importe que cobrar. Y porque quizá queráis... Hablar de lo que os pasó. O de lo que tenéis... En esa... En ese despacho. Aquellas... Aquellas fotos. Aquella grabadora. Aquel anónimo a medio completar. Aquellas referencias bíblicas. Yo cuando me despierte de mi media siesta. Achicharrado por el sol. Con los brazos llenos de rascadas. De... De no dejar de frotármelos. Con ese picor, ¿no? Y tengo incluso la nuca también. La frente. Llena de arañazos. Me voy a ir a... A ese despacho que tenemos. Si hay alguien capaz de pegarle una patada en el culo a frutos. Si hay alguien tan loco como yo. Es el zorro. Por lo menos servirá para desfogarme y decirle que son un grandísimo hijo de puta. Así que... Voy por... Sorteando a la gente. Hacia nuestro descuartel general. Yo he vuelto a montarme en el coche. Y... He puesto rumbo también al... A las oficinas de... Del gordo. Voy conduciendo como pocas veces lo he hecho. Respetando los semáforos. Los límites de velocidad. Joder, el gordo está metido en un buen lío. Se merece saberlo. Y el niño. Puto niño no se me quita de la cabeza. Así que voy para allá. Confiando en... Encontrar un buen aparcamiento. La zona es jodida para eso. Bueno, que coño. Como todo Madrid. Pero hoy no es el día para dejar el coche en doble fila. No, no. Y de que voy. Desde luego que no. Así que... Si queréis... Pues vamos a hacer la... Primera tirada de suerte de la aventura. Para ver si... Si recuperáis. Damos por finalizada la primera parte. Y iniciamos la segunda. Hacéis todos una tirada de suerte. Y los que la paséis os quedáis igual. Los que falléis os sumáis un dado de 10. O sea que aquí lo bueno era fallarla, ¿no? Aquí lo bueno es fallarla. Sí. Qué poco me ha durado la alegría, Dios mío. Bueno, pero llevas una muy buena suerte todavía. ¿A dónde te queda? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues... Si queréis... Sin más dilación... Os pongo... En el despacho... De... De las oficinas de... De la calle Fuencarral... Que pertenecen al gordo. En esas... De esas habitaciones a medio montar... Con pocos muebles... Con pocos muebles... Con las cajas... Sin abrir... Y estáis alrededor de la mesa... Tenéis delante... Ese... Ese... Perdón... El informe... Que el gordo... Le pasó al zorro... Esta mañana... Y que vosotros no habéis visto todavía... Todos los objetos... Encontrasteis en la casa de... En la casa de... De Dalmiro... Ese pase... Ese pase... De... Lo que parece ser... Un sanatorio... Un sanatorio... Un centro... De salud mental... Ese anónimo a medio completar... Y una cinta VHS... Totalmente... Escuajeringada... Con... Todo... A... Toda la cinta fuera... Así que... Vosotros... Decid cuál es vuestro siguiente paso... Supongo que habéis... Leído la... Las diligencias y la autopsia... En las que se... Se informa... De que el día 15... Un jardinero... Contratado por la familia Castiñeira... En un... En un pueblo de la... De la sierra... En... Los Molinos... A... Aproximadamente una hora de Madrid... Como cada martes fue a... Arreglar el jardín de la casa... Que aunque está deshabitada... Sigue manteniéndose... La... La parte exterior... En buen estado... Vio la puerta abierta... Llamó a la... A la propietaria de la... De la casa... Y esta le... Le dijo que esperara a las autoridades... Aviso de la Guardia Civil... Y cuando entraron... Encontraron... El... El cuerpo de... Rubén Castiñeira... Colgado de una viga... Con sus... Llaves... Su cartera... Y el coche en la puerta... Y el informe de la autopsia... Mala... La muerte por... Por... Por ahorcamiento... Debido a una... Fractura... A nivel vertebral... Y que sitúa la muerte... Aproximadamente... En el día... El 12 de julio... Lo curioso de todo esto... Es que... El día que... La clienta... Os contrató... El informe... Describe que... Rubén... Ya había sido enterrado... En una ceremonia íntima... En el cementerio de la Almudena... En Madrid... Así que... Todo vuestro... Zorro... ¿Estás seguro de que este lugar es seguro? ¿El gordo... Le ha dicho a alguien más? ¿Sabe que la gente sabe que este lugar es el gordo? Yo... Creo que... No lo debe saber... Nadie... Del entorno... O sea... Gente cercana... Creo... No... No estoy yo... Muy seguro de eso... Zorro... A que tú no sabes quién... Con quién me he encontrado... En el retiro... Hace un rato... No me digas que va a ser fruto otra vez... Dando por culo... Pfff... Yo creo que te diría que casi peor... ¿Tú te acuerdas de Tárrega? De asuntos internos? Pero... ¿Y dónde lo has visto? Eso no puede ser que no... Más bien me ha visto él a mí... Zorro... Que se me ha ido la mano con la velocidad del coche... Y me para allí... Y me ha trincado... Pero... Yo creo que me venía... Siguiendo algo... Me ha cogido el tío... Y me ha dicho... Esto hay que contárselo al gordo como sea... Quería que... Que fuese un chivato para él... Me ha dicho que sabe que el gordo está metido en algo turbio... Y que se lo va a llevar por delante... A él y a nosotros... Sabe que estamos trabajando para el gordo... No sé cómo coño lo sabe... Pero el tío lo sabe... Es que el gordo está metido en algo... Seguro, zorro... Y nos está metiendo a nosotros... No digo ni que sea el bueno ni el malo... Pero está metido en algo... Sí, sí, sí... Tendréis razón, seguro... Seguro... No es normal que... Frutos y... Ginés... Casualidad... Que nos atrinquen... Y nos digan prácticamente lo mismo... Hay que ir con pies de plomo... El caso ya está resuelto... Sí, sí... Lleva razón... Dice que... Que nos quitemos del medio, ¿no? Pero niño... Sí, sí... Dime... Yo echo mano del... Del informe... Que he leído el último... Y... Y mirándote te digo... Pero niño coño... Si el puto caso estaba resuelto... Antes de que nos lo encargaran... ¿No ves que el cabrón este... Estaba ya enterrado... Cuando vino la mujer? Sí, pero... Sí, pero... Vale, vale, vale... Que en ese momento me callo y me siento... Y empiezo a leer el informe... Y me quedo aplastado... Porque aunque sí que había visto... Pues... No lo había entendido así... Que estaba muerto... Que la mujer... No sabía... Pero no lo había visto así... Y me quedo callado... Mientras vosotros habláis... Lo que hay que trincar es la pasta... Es a lo que me refería con cerrar esto... Y... Ya veremos... Por donde sale lo demás... Pero mucho cuidado... Y mirando siempre a la espalda... Porque... No lo van a jugar... No lo van a jugar... Pero habría que hablar con el... Con el gordo a ver... Por donde... Resopla... Al gordo lo quieren meter en la trena... A zorro... Hay que poner las cartas encima de la mesa... Y que lo sepa... Te vas a portar siempre muy bien conmigo... Y yo no lo voy a delatar... Pero a mí también me han amenazado con enchironarme... Y a vosotros, eh... Yo he dicho que se iba a llevar por delante al gordo... Y a todos los que estamos con él... Y yo ya no me libro de pisarla... Me libré gracias también al gordo... En su momento me faltó... El canto de Honduras... Pero en esta ocasión... A piso seguro... Si no algo peor... Yo le informé encima de la mesa... Entonces... Nos fiamos del gordo... Bueno... Fiarnos... Yo creo que del todo... Deberíamos mantener un poco la distancia... Vamos... Hacemos como dice el rubio... No podemos... Porque siempre... Nos ha hecho el cable... Pero... Hay que... Tener una mano delante y otra detrás... Por si acaso... Entonces... Estamos en medio de un fuego cruzado, ¿no? No podemos fiar de nadie... Y hay un puto caso aquí... Un caso supuestamente cerrado... Lo que nos han metido... Por la cara... Que no había caso... Pues sí... Y nos lo van a endozar a nosotros... A nosotros y al gordo... Bueno... El gordo no... El gordo... Nos mandó esta clienta... No sé si ya sabría algo... O... Fue casualidad... Que fue la primera... Pero... Si... Ya se celebró... El funeral... Y... El gordo lo sabía... Pues... Ya sabéis... Hay varios sitios... Donde tendremos que ir también... Para... Aclarar un poco... Esto... Por si acaso... No salpica nada... Mierda... Tener algo... Con lo que poder limpiarnos... Al menos... Porque esa tipa... Habría que verla... Habría que ir a verla... Al lugar donde la encontraron... No sé... A... Sanatorio ese... O... Donde quiera que trabajara... Ese tipo... No sé... Todo como es raro... Queréis seguir investigando... De verdad... Yo ahora sólo tengo ganas... De pegarle una paliza... A frutos... Y como... Como no le haya jugado el gordo... Me va a doler tanto... Que no voy a tener piedad con él... Me da igual lo que pase después... Como veis... No... No... Entrevistamos con él... Antes de hacer nada... Yo creo que hay que avisarlo... Zorro... Por lo menos que sepa que... Le están siguiendo... Y que sepa que lo que nosotros hagamos... No le puede... Salpicar a él... Por lo menos se merece eso... Digo yo... Me voy a... Me voy a... Me voy a pegarle... Un telefonazo... Y quedamos en el bar de... De... De ahí... De la Junta... De mi caso... De un manotazo... Tiro lo que hay encima de la mesa... El cenicero... La carpeta... El teléfono... Lo que sea que esté encima... Tranquilo niño... Tranquilo... Tranquilo... Que... Todo irá bien... Cuando... Hemos pegado el manotazo... Aparece... Esa cinta de VHF... Y el... Y la... La grabadora... Y... No sé si tendremos allí... En el local... Algún vídeo... No lo sé... VHF... O tendremos que mirarlo... En casa... Tengo curiosidad... Aunque lo tuvierais... La cinta está... Está totalmente destrozada... Habría que... Llevarla a algún sitio... Para que intentaran... Repararla... O al menos... Conseguir fragmentos de las imágenes... Tal como está... Si la metes en... Tal como está... Si la metes en un VHS... Te la... O te cargas el VHS... O... Acabas de joder la cinta... Y tiene algo escrito... Por fuera... O algo... No... Pues... De nuevo... Le doy al play... A la... A la grabadora... Mientras que abro la cartera... Del tipo... Y... Todas las cosas que tenía... Por allí... He hecho otro vistazo a fondo... He hecho otro vistazo a fondo... Joder... Pues habrá que hacer caso al vuelvo de Sancho Panza... Y entretenerse con ellas... Y tú, si tú, ¿qué cojones, miras? Eh, ¿yo? No, no, nada, nada, nada. ¡¿Qué cojones, miras?! Calma Rubén, calma, no aquí. No hacer caso, es un don nadie. Un don nadie. Vaya monos a las galerías Este gilipollas Me ha quitado el apetito Que bueno de probar Está caro de verte Hay un detalle Hay un detalle en el que no había caído Las galerías Vámonos a las galerías Como si fueras un lugar De recreo, de encuentro Las galerías no podría ser Donde ya estuvimos La Calambres Las galerías son Donde estuvisteis Abriendo la caja fuerte Las oficinas Una empresa Sería bueno con ese tipo El italiano ese Como demonios podría Lo que si recuerdas Niño es Que Es la referencia a Sancho Panza Y lo de las cabritillas Aquellos de Sí Teníamos en las fotos ¿Verdad Isaac? Fotografías de Algunas chicas Subiendo a una furgoneta ¿Cierto? Efectivamente Sí Y una de ellas es Es la chica del pardo Como sabe el zorro Que creo que no se ha comentado nada En ese momento es cuando Cojo y la Pongo La expongo Esa foto Y Del cajón De la mesa Saco Esa Otra 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 foto Que Que tenía Del periódico La que me recordó A mi sobrina Y Las pongo Ambas Una Junto a la otra Es la misma chica Yo miro a las chicas Las fotos Y Vuelvo en 15 minutos Chicos No son No son la misma Pero Joder El parecido No No se extraña Que Que el zorro Este Alterado No es la misma Ahora que lo veo bien No es la misma Joder No es la misma Joder Yo salgo del despacho Cierra la puerta Detrás de mi 15 minutos Otra vez te vas Tío Pero donde vas Niño Ahora vuelvo Y cierro la puerta Voy a buscar Esa librería De segunda mano Está Cuatro o cinco Calles de aquí He tenido una idea Si la encuentro Mi idea es Seguro que tiene un montón De ejemplares polvorientos Del Quijote Tienen que tener A duro A peso A peso Sí señor Pues Tírame Tírame un buscar libros Que te va a llevar Bastante De esta tarde Nada Tienes el El Quijote En tus manos No sabes Que ejemplo Al comprar Evidentemente Coges el más barato Y revisas Aquí y allá Y Tentas saber Donde estaba Ese pasaje Que hablaba De las Cabrillas Casi Sancho Panza No 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 lo alcanzas A Eso es un buen rato Mientras tanto Zorro Y Rubio Estáis En el despacho Y os suena el teléfono Dígame Zorro ¿Eres tú? Sí ¿Quién eres? Soy Silvestre Hombre ¿Qué pasa? Oye Que no he querido Pararme En la comida Quiero que sepan Que estás metido En este trabajo ¿Sabes? Sí, sí Ya me di cuenta Yo tampoco Quise hablarte Demasiado Y Tenemos que vernos Por cierto Oye Escúchame ¿Has hablado Con la clienta? Para Que se pase a pagar No, no Aún no Estamos en ello Queremos hacerlo ahora Pero Vale, no Solo quería comentarte Que Si Quieres hablarle O no De lo que te pase En fin Lo tuyo Tú cobra Y Y haz lo que quieras Con la información Que te pase Si quieres cobrar Y dejarlo correr Tú mismo Si quieres Ahondar un poco más Y hablar con ella Intentar saber O sea Quizá podamos Tirar un poco Y sacar algo más De esta mujer ¿Sabes? Pero Tú sabes que El Castillera Estaba muerto Y enterrado Cuando vino La mujer aquí A encargarnos Esto No coño Yo me enteré ayer Cuando me pasaron Este informe Seguro Gordo Perdona No quiero dudar De ti Por supuesto Nunca lo he hecho Pero todo esto Es que es muy raro Tío Joder Rarísimo Esta tipa No se está ocultando Algo Eso está clarísimo Un momento No tapo El El Micro Del Rubio ¿Tú quieres decirle algo? ¿Quieres hablar tú? Si, si Yo Lo de Tárrega Yo Se lo digo Lo que tú quieras O Espérate Gordo Y te lo paso Coge el teléfono Jefe Soy el rubio Hombre ¿Qué pasa rubio? Pues nada Aquí estamos Yo es que Ya veo Estás en la calle todavía Eso es que Te estás portando bien Si, si Yo Como le dije jefe Yo a lo que me Manden El zorro Y el niño Pero Es que Tengo que contarle algo Que me ha pasado Te contarle algo Que me ha pasado Hoy en el retiro Esto entre Usted y yo jefe Sí En el retiro Salió a dar Una vuelta Y me senté allí En un banco Y Me ha hecho una visitita Tárrega Estaba antes En asuntos internos Comisario Ahora Lo oyes Como Como Resopla ¿Qué quería ese bastardo? Ese cabrón Quería que Hicese de chivato Para él Con un cgf Será Hijo de Puta No le has dicho nada ¿No? Hombre Aquí estoy Coño Usted sabe que yo soy Un mangante Bueno Lo era Pero soy honrado Y yo Jefe Le debo mucho Pero me ha dicho Que Que lo quiere meter A usted en la trena Que sabe que está Metido en algo turbio Y que nos va a llevar Por delante A todo el mundo Ese tío Lleva muchos años Queriendo joderme Y nunca he encontrado nada Porque no hay nada Ese tío ha visto siempre Traidores Traidores Todos sus compañeros Son traidores Y ahora está en homicidios ¿Qué coño dice De meterme en la trena? Pues eso es lo que no entiendo Jefe Nada Yo quería que usted lo sepa Has hecho bien Decírmelo Te lo agradezco Muchísimo Nada jefe A mandar Le dejo con el zorro Te devuelvo el teléfono Gordo Añádele Al cabrón de frutos También A esta ecuación ¿Qué pasa con frutos? También Me está dando por culo también A trincó Al niño Y ya llegué yo Justo Justo a tiempo Justo a tiempo Pero también dejó de caer Su perla Es su Es su zona En fin Intentaré hablar con él Para que no Moleste No La verdad que tú no sabes nada De todo esto Bueno Siempre sabe que el fruto Es un poco Sí Voy a decirlo Es un poco gilipollas Pero A ver Es un buen poli No es No está ahí Por su cara bonita Hablaré con él Le haré entrar el razón Solo te digo que aquí están pasando cosas muy extrañas Y el tan castiñera este Era un tipo de cuidado Era un mal tipo Pero O sea De mala condición No Tío Malo Y Bastante oscuro Pues Escúchame Zorro Habla con la clienta Cobráis Intentad estirar Del hilo Si aquí hay algo A ver si Sí Me salváis la jubilación Y Joder Necesito un equipo conmigo Uno bueno Efectivo Y me habéis demostrado que lo sois Me voy a fiar de ti Carrasco Y cualquier No quiero Problema que tengas Si Si te puedo echar un cable Con cualquier cosa Tienes mi teléfono Puedes llamarme No quiero terminar en la cárcel Bueno ni yo ni ninguno de nosotros tres Por supuesto Por lo que me estás contando Otra vez me salvo Aquí hay alguien más Que tendría que estar en la cárcel Me está diciendo que hay algo gordo detrás ¿De qué me estás hablando? ¿De drogas? ¿De litros económicos? No, no, no sabéis No sabemos todavía No sabemos Pero esto es bastante extraño Yo voy a intentar Hablar con esta mujer Con la clienta Que nos pague Que A ver Y a ver Que se cuenta Pero Si hemos terminado Con el caso Yo creo que Deberíamos dejarlo De pasar esto Porque hay muchas cosas Yo creo incluso Que puede Tener relación Con esa chiquilla Que encontraron Muerta en el parque Porque hay imágenes También Si, hemos visto Unas fotos Encontramos Donde El tipo Este Yonky Este Que Que Cuando nos atrincaron Cuando nos atrincó Los compañeros Allí en el piso Allí encontramos Fotos Y demás Y Se veían Jóvenes Fotos Bueno Ya te iré contando Joder Si me estás contando Este tipo Además trabajaba Escúchame Escucha Escucha Si me estás hablando De asesinatos Tenéis que andaros Con pies de plomo ¿Vale? Esa gente rica Tiene Muchos hilos De los que tirar Y se sabe proteger Muy bien Pero que a mí nadie me toque los cojones Ya me conoce Que me da igual Sí que no sé Carrasco Pero Escúchame Hazme de zorro Y no me hagas de perro rabioso ¿Vale? Yo lo único que espero Que nos Cubras bien la espalda Ahora Eso siempre Oye Escúchame Te tengo que dejar ¿Vale? Llámame con lo que sea ¿Vale? Venga Y habla con estos dos Cabrones Dalo por hecho El fruto Y el gine Contrónalo un poquito Pero no digas tampoco Que te has enterado Vamos Como se entere Que el rubio Te ha dicho algo El rubio O yo O cualquiera De nosotros Tranquilo Tranquilo Intentar reparar Los pies De manera amistosa Venga Cuídate Carrasco Vamos hablando Igualmente Cuidado Y cuelga Te quedas mirando El El dial De ese teléfono Niño Estás en la En la librería El Quijote Es muy Muy grande Son 1200 páginas Y el hombre De la librería De saldo Después de llevar Un rato allí Dice Eh Oye Chaval ¿Vas a comprar algo? Chaval Pongo dos duros Encima de la mesa Se los acerco Me llevo el libro Pero seguro que usted Lo ha leído mil veces ¿Verdad? Es el El Quijote Claro Veo Me veo reflejado En el mostrador Porque la parte De atrás hay unos cristales Refleja mi rostro Y veo a mi padre A mi lado Diciéndome Te dije Cien veces Que lo leyera Sin útil Le suena Le suena Esa parte De las cabras Esa parte Esa chopanza De las cabrillas Las cabritas Claro 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 que me suena El hombre se guarda Los dos duros En el bolsillo De atrás Del pantalón Y se arrima Al mostrador Todo lo que Su prominente Barriga Le permite Y te llega Ese olor De sudor Que Sube De De sus axilas Va pasando Las páginas Rápido Parece que sabe Donde va De repente Para Tira para atrás Unas cuantas Para Sigue hacia adelante Entonces para Y señala con el dedo Y te dice Aquí 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 Míralo Estás muteado Ishan No No me habéis escuchado Nada De lo que he dicho Cuando paraba Aquí 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 Sí Señala Señala con el dedo Y dice Mire 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 Aquí Aquí es donde Sancho lo dice Y sucedió Que íbamos Por parte Donde están Las siete cabrillas Y en Dios Y en mi ánima Que como yo En mi niñez Fui en mi tierra Cabrerizo Que así como las vi Me dio una gana De entretenerme Con ellas un rato Que si no la cumpliera Me parece que reventará Aquí Sancho Habla de que El cuerpo Le pide Pararse A entretenerse Con las cabrillas A pasárselo bien Pero Y te mira Allá arriba Abajo Y dice ¿Por qué le interesa Ese fragmento? Me recuerda A mi padre Miro el número De la página De hecho doblo La punta De la página La parte superior La doblo La dejo doblada Cierro el libro En esa página Algo más Sobre esa historia Me refrescaría La memoria Sobre las cosas Que me contaba Mi padre Del Quijote Bueno Me lo pongo Debajo del brazo Pues me vas A tirar Por ¿Por oratorio? A ver No sé si por Charlatanería Tírame por charlatanería Sí Estás haciéndote Pasar por alguien Entendido Bueno Entendido Tampoco Lo que le estoy diciendo Es que mi padre Me contaba Estás contando Una patraña muy gorda Y el tío Dice Esto es muy raro Que me vengan Preguntando Por un fragmento Del Quijote A este tipo Que tiene unos ojos Demasiado dilatados Muy amable Caballero Muy amable No sabría No sabría Que decirle Es un fragmento Como cualquier otro No se preocupe Lo releeré Muy amable Y me dirijo Hacia la puerta Entiendo que la abro Y suenan esas campanillas ¿No? 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 Que tengan una buena tarde Caballero Nada más ver Y vuelvo a pasos Agigantados Hacia Hacia donde están Mis compañeros Porque si Ahora mismo Solo quiero estar con ellos Me parece todo Tan peligroso Así que A grandes zancadas Me dijo hacia allí Carrasco ¿Estás delante Del teléfono? Ajá Me he quedado Un simismado ¿No? Un rato Con la imagen De mi sobrina En la cabeza Zorro ¿Qué te va a prender El dial de memoria ¿O qué? Joder Rubio Me has asustado Estoy preocupado Tío La verdad No me digas eso Zorro Si tú te preocupas Tú me dirás El resto que hacemos Pocas veces He estado así Por eso te lo digo Y fueron Fueron situaciones Peligudas Pero Lo que más me genera Esta sensación Es No sabes por dónde Me van a venir Los tira Por un lado O por otro Porque es que No te los ves venir Muchos cabrones Sueltos Tío Pues Yo para esas situaciones Siempre hago lo mismo Me los espero Por cualquier sitio Estoy preparado Para salir corriendo rápido Así no vamos a tener que actuar A partir de ahora Así Tal cual Como lo has dicho tú Y ¿Cómo le vamos a pedir A esa mujer? El dinero Que nos hacemos Los locos De que el marido Estaba muerto Nos haremos Los locos Igual que se lo hizo ella Porque Si Dice algo Se delatará Ella Misma Tendrá que pagarnos Y está resuelto Esto es así Y ya está Pero pues como lo diga Que La habían enterrado Pues Entonces La trincaremos En la mentira Y Hay que llamar a la policía Pues se llama la policía Y punto Escúchame pero Las fotos estas Y te señalo en la mesa A la de Las fotografías De las niñas De las chavalas Las fotos estas No se las llevamos No, no No, no Eso no lo guardamos En garantía No, no Le digo No vamos a contarle Nada más Nada más Bueno Lo que es justo Necesario Niño Llegas al Al despacho Me dijo Me dijo hacia la mesa Donde están las fotos Las carpetas Y Y dejó caer El Quijote Como si fuera una prueba más Alineada Como desordenado Todo encima de la mesa Pero formando un puzzle Que no logramos entender todavía Aquí tenemos un Quijote Y lo abro por la página doblada Y aquí está la parte de las cabrillas Soy incapaz de recordar nada más Pero aquí lo tenemos No deja de sorprenderme Adiós Bueno Y vosotros ¿Qué habéis descubierto? Zorro ¿Qué son estas tías? ¿Son putas? ¿Las llevan a algún lugar? Esa es la primera impresión que da Pero Yo no sé Tío Qué pensar De verdad Yo no sé qué pensar Pero esto cada vez Es más oscuro ¿Y este tío muerto? Es que no No sé Es que no sé Son muchas cosas No sé Bueno Vamos a hacer Lo que ha dicho El gordo Coño Vamos a Llamar a la tía esta Y de momento Vamos Cobrando el Trabajo ¿No? Coño Es que aún no tenemos dinero Claro Yo digo Si Por mí fuera Hubiera comprado tabaco Pero aquí estoy Tieso Tieso Y loco por fumarme un cigarrillo Y ves como Os miro de reojo A uno y a otro Te tiro El tabaco de celta Al aire Toma Gracias zorro Bueno ¿Qué le vamos a decir a este mujer? Para tampoco Contarle demasiado Para lo justo Para cobrar Y a ver por dónde salta ¿Y si le enseñamos las fotos Con las que sale con otro hombre? Bueno Igual no es la mejor idea La de las niñas no La de las chavalas no La otra Pues Es que No sé A ver por dónde salta Si dice algo Se va Ella sola Se va A delatar Se va Que sabía Que su marido Ya estaba muerto Y enterrado Lógicamente Para que nos han cargado esto Bueno Antes de seguir con esto Yo necesito saber ¿Queréis seguir con el caso? O vamos a cobrar Y nos vamos a dejar De esta mierda Yo creo Vamos a ir a cobrar Vamos a ir a cobrar Y a ver Por dónde sale La cosa A ver que dice Esta mujer Y Que ya te digo Yo Cerraría Esto Pero Esa pobre chiquilla No me la quito de la cabeza Como tengan algo que ver No sé lo que haré Vamos a ir a entrevistarnos con ella Y a ver que suelta Diríamos eso Que ya Sabemos Sabemos quién Es el responsable De los anónimos Y Que ya está muerto Y Lo único que quería era dinero Y punto y pelota ¿No? Como queráis Pero antes Por el barrio Hay un Lugar donde arreglan televisores Y vídeos de estos Podríamos llevar la cinta A ver que sacamos de allí Muy bien Perfecto Y hablemos con la tía Me da igual Pero si vamos a seguir con esto Seguimos Y hay que ir a ver El puto sitio Donde se colgó El castiñeira este Si vamos Vamos con todo Si por eso Vamos a empezar hablando Con esta tía Y si atrincamos Para esta Pues mejor Para todo Y ya Tiramos Por donde se ve Pero vamos a ir primero A hablar con esta mujer Yo te voy a ser claro Niño A mi me da igual Has preguntado Que si seguimos Con esta mierda Estoy siempre de mierda Hasta los tobillos Si por lo menos Cobro algo Ya me estará yendo Un poco mejor Que antes Y Por lo menos En este trabajo Pego una calada Se fuma bien Así que yo Lo que me mandéis Y si no ¿Quién coño Os va a llevar a los sitios? Venga Pues vamos a dar El primer paso Voy a hablar Con la tía Esta Pero para donde El videoclub Joder Esta cinta Igual tenemos algo Delante de nuestra cara No lo estamos viendo Vamos a llevar esto De camino Verde perfecto Niño Bueno Imagino que lleváis La cinta A la tienda esta Y el tío dice Uff Esto no sé Si podré Repararlo Está hecho una mierda Necesitaré un día Quizá pueda Intentar Sacar una Copia O Salvar Algo De la imagen Pásense mañana Quizá tenga algo No sé si sacaré Una imagen nítida Pero al menos Se distinguirá Lo que haya detrás Va Mirando así Sí Creo que se podría salvar algo Tiene que salvarlo Le enseño la placa De Investigadores Es algo delicado Yo no sé Si me fijaría demasiado En las imágenes Yo de usted No querría saber Que hay allí Simplemente repárela De acuerdo Lo intentaré Y lo mete en una caja Le pone unas etiquetas Os da un resguardo Y os pide un poco de dinero Por adelantado Yo meto las manos En los bolsillos Y miro al zorro Ok, tranquilo Tranquilo, niño Al menos me deben Dejar 100 pesetas De señal Venga Como esta No se imaginan La cantidad de cintas Que tengo ahí Para reparar Y que nunca Vienen a buscarlas Nunca más Vuelvo a perder el tiempo De ese prisa Avísenos Bueno, pretendremos mañana Pero avísenos No, vengan mañana Alrededor Sí, vengan hasta ahora Yo creo que ya tendré algo Sí, ya estará Muy amable Y no comente nada Con nadie Lo ha hecho el compañero Desde luego Al tío le ha podido La curiosidad Y conforme habéis salido De la tienda Ha cogido un destornillador Y se ha puesto A desmontarlo Con unas ganas Pero esto no lo veis Venga, arranca, rubio Venga, vámonos Hoy voy a ir Un poco más despacito No os preocupéis Pero le he dado Trilla al ferrarista mañana Y hay que cuidarlo Esto es como Los caballos pura sangre Hay que entrevistar A esa mujer Pero Llevar la voz Cantante a vosotros Si nos parece mal Empiezo a estar Asqueado Y no voy a tolerar Más mentiras Y esta tía Nos va a mentir En la cara Estoy Me siento detrás Como siempre Os miro por A través del retrovisor Buscando vuestras miradas Pero cuando coinciden Con la mía La parto Estoy intentando cambiar Así que Puede que sean Unos días Un poco duros Dale, rubio Y empujo El asiento Dale, rubio Yo empiezo a jurar En arameo Me cago en tus mulas Niño, coño Que me lo vas a romper Y aprieto un poquito El acelerador Con tal de que Deje de mover El asiento ¿Dónde vais entonces? Exactamente Vais al A la Feli Vais a su casa Directamente Donde os dijo Que no fuerais ¿No? A la urbanización Fuente de la Reina En las afueras de Madrid Cuando llegáis allí Es por la tarde Al llegar a la urbanización Hay un Hay un pequeño puesto Con un Con un guarda Con una garita Pequeñita Un Un pequeño Un habitáculo De De metro y medio Por metro y medio Y una barrera Para Dejar pasar o no La gente De la De la urbanización Y cuando Os ve pasar Os mira Mira el coche Y levanta la barrera Parece ser que De día Sencillamente Vigila Quien entra Y quien sale Ahí parece que Ha apuntado En una libreta Dale rubio Aparca bien Es una urbanización De casas Muy grandes Aquí se destila El lujo Parterres perfectos Calles limpias Aceras amplias Gente paseando Al perro Mejor vestidos Que si fueran A misa Los domingos Yo no puedo evitar Soltar Que buenos Trabajitos Se podrían Hacer aquí Y aparco El coche Cuando Llegamos A la altura Del Número De la casa De Araceli Montero Hay una Hay un muro De piedra Alto Que Rodea La casa Que Tiene Una Gran Parcela Y en ese Muro Hay una Portezuela Metálica Con un Portero Electrónico ¿Hay algún Coche aparcado Delante De la puerta Que sea De esa Casa De la señora O del señor Pues No hay ningún Coche aparcado En la puerta Entendemos que Es la típica casa Que hay sirvientes La Si no Entiendo Podría serlo Bueno Pues Llevamos a la puerta Venimos a hablar con ella No hay nada que ocultar ¿No? Nada de nada Adelante Vais al timbre Y abre la puerta Una Una mujer Bajita Va vestida De calle Pero lleva Un Delantal Que le hace Identificarse Como alguien Del servicio Como tú has dicho Niño Y nos dice Si hola Buenos días Es una mujer Muy bajita Debe medir De metro cincuenta Piel morena Señores Le pongo una mano En el pecho Le pongo una mano En el pecho Al zorro Para que no hable Disculpe Sabemos que es mal momento Para la señora Ya que no debe Encontrarse Demasiado bien ¿Verdad? Si Que 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 desean Queremos hablar con ella Pero Está muy afectada Claro Claro ¿Cree usted Que es mal momento Para hablar con ella? Déjenme ir a preguntar Y la Y la mujer Cierra la Cierra la puerta ¿Podemos no dejarle cerrar? Hazme una tirada De estreza Zorro Que solo quería ver Si Si esta tía La sirvienta Nos decía Que estaba Que estaba muy triste O algo Pero vamos Bien Bien Sigue 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 Extremo Cuando la mujer Se ha girado No te ha sido Difícil Meter el pie Entre esa rendija Y la mujer Está volviendo Hacia la casa Mientras la puerta Parece que está Cerrada Y la punta De tus Zapatillas Está Enganchada Bajo la puerta Que no ha terminado De cerrarse Dale zorro Te sigo Nos colamos ¿No? Directamente Está en la cocina Venga No pienso Abrir más la boca No, no Adelante Bien Bien, bien Bien hecho Niño Tranquilo Como sigáis Este paso Yo no voy a hacer Falta para nada Al abrir la puerta Veis un Un camino De De baldosas De piedra Entre un jardín Bastante largo Que llega hasta la Hasta la puerta La puerta La puerta Que está abierta Por donde se ha metido Esa mujer La sigo O la seguimos Por donde Hay más puertas Hay otro camino Podría verlo Pero no están indicados De todas maneras Cuando Cuando Zorro va Siguiendo Hacia la puerta Justo cuando llega En el En el umbral Aparece Aparece Araceli Montero La La clienta Señor Buenas Buenas tardes Va fumando Una Una colilla Que está Casi casi A punto De empezar A A quemar El filtro Y con La cara Visiblemente Enfadada Dice ¿Qué hacen Aquí? Les dije Que no vinieran No quiero Que el servicio Sepa nada Llamamos Por teléfono Y no nos Atendió Nadie Y como Ya teníamos Esto Resuelto Pues queríamos ¿Resuelto? ¿Qué quieren decir? Sí Que ya hemos dado Con quien Mandaba los Anónimos Se ve Visiblemente Sorprendida Bueno Eso es lo que Usted quería ¿Verdad? ¿Ya? ¿Tan Tan ¿Tan Rápidos? Sí Sí La mujer Mira 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 Mujer Que está A su lado La del Servicio Y dice No es No es Sitio Ni 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 Momento Para Hablar De Esto Les veo En su despacho En 20 minutos Como te quieras No queremos Molestarla Mucho más Solamente Veníamos A cerrar Y Nada más Necesito Coger Unas cosas Nos vemos Ahí en 20 minutos Por favor Espérenme Allí Si quieres La esperamos La esperamos Afuera Otro coche Hay sitio Yo tengo Hay sitio Que hablemos Los cuatro Iré En mi propio vehículo Muchas gracias De acuerdo De acuerdo Muy bien Ahora Si me disculpan Y Le indica A la mujer Que os Que os indique La salida Yo cuando estamos Llegando a la salida Le pongo la manaza En el hombro De esa mujer Pequeña Oiga El italiano Suele venir Mucho por aquí El 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 Italiano Le aprieto Fuerte el hombro Un tío italiano Amigo de Castañegra De Rubén Ay Aflojo la presa Si Un tío italiano Que levanta mucho la voz Y se ríe mucho Alguna Alguna vez Lo he visto Que sabe de él Como se llama Y le suelto el hombro del todo Como se llama ese hombre No lo se Nunca me lo han presentado Pues que sabe de él Saco la placa La identificación De investigador Esto es serio señora Ya sabe que Rubén Ha muerto Como que Que Rubén Esto es muy serio Mira Mujer abre los ojos Como que el señor Ha muerto Las cojo del hombro otra vez Baje la voz Esto es muy serio Puede haber mucha gente Implicada Igual tiene que venirse Con nosotros A comisaría Creo Creo que no Va a hacer falta La verdad Y me pongo Las manos en la cintura Abriéndome la chaqueta Y enseñando la pistola No me hace falta ¿Verdad? Le hará caso A mi compañero ¿Verdad? O la podemos mandar A la inmigración Si quiere Y le mandamos De nuevo a su país Hazme una tirada De intimidad Pero Pero la señora La señora Tiene que saberlo Saca a las esposas No, no Empieza a girar Señora Señora Y la puerta se abre Y sale la Feli ¿Qué pasa? Estos señores Le doy un bocetón A la Feli Señora A la Feli grita Y la mujer Da un pequeño Un pequeño gemido Con el golpe Y a la Feli te grita ¿Pero qué están haciendo? Es una maleducada Igual nos la llevamos A comisaría Tenemos que hablar con ella ¿Pero qué comisaría? Oiga, no, oiga ¿Qué es que es? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Y va Y coge a la mujer Y la levanta Si yo estuviera en su lugar Me deshacía De ella Me parece que voy a tener Que llamar a la policía Sí, sí Hágalo Yo creo que es lo mejor Desde luego Pero por ustedes Exacto Tengo que tener cuidado Con ella Y la mujer dice Señora Dicen Dicen que el señor Está muerto Y ella Se le queda mirando Y dice ¿Qué pero? ¿Qué tonterías Estás diciendo? Estos Son ¿No lo ves? Son periodistas Ve adentro No les hagas caso Y ya me encargaré yo De que Paguen por lo que te han hecho Y la mujer se va Sujetándose la La cara A la serie Se acerca A dos pasos de ti Niño Tira la colilla Al suelo Y la pisa Te tira el humo A la cara Se te acerca A escasos Cuatro dedos De tu cara Y te dice Espérenme en el despacho Veinte minutos Ahora Márchense de mi propiedad Pues me doy la vuelta Y me dirijo Hacia el coche Que por cierto Me paso de largo Y en el coche Que está aparcado Justo enfrente Del rubio Después de hacer Un esfuerzo grande Para no pararme Del rubio Le pego una patada Fuerte al neumático Una Dos Tres patadas Joder Yo me meto en el coche Y bajo la ventanilla Y tiro la colilla Al suelo Y No le digo más nada Por No le des tan fuerte Zorro Coño Se había dicho Que no iba a hablar Menos mal Si llega a hablar Pero Y me vuelvo Me vuelvo En El sillón Miro atrás Y le digo Pero niño ¿Tú te has dado cuenta De la hostia Que la has cazado? Coño Que 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 Un poco más Y la desmonta Con lo pequeño De esa mujer Por Dios Un plan redondo Ha hecho Un plan redondo Un plan Un lanzario perfecto Me cago Yo le tiré a vosotros Para allá Voy a pedir un taxi Yo Porque No me fío un pelo A ver si esta tía Va a algún sitio antes Voy a decirle A ver de la gavita Que me pido un taxi Aquí Cuando hay en la En la esquina Y la sigo Esta tía está mintiendo Hasta el servicio Aquí nadie sabe nada ¿Nos parece raro? Pues claro que es raro Esta está metida Hasta las trancas Vete tú a saber Si estas no Se han cargado De que se carguen Al marido O yo que sé Zorro coño Pero no podemos Ir al despacho ahora Que esta gente Se conocen todos No podemos ir Donde ella quiera Vamos a ir al despacho Vamos a ir al despacho Dejamos Vamos a preparar Como siempre se Llévate Llévate Y ve Saco el Bueno el alma No se si me la devolviste Creo que si me la devolviste La que teníamos La segunda Pues Toma Guárdatelo Pero a ver Lo que vas a hacer con ella Si es Vamos Pero vamos a intentar sacar algo más de ella Que íbamos bien Cojones Que íbamos bien Es que Desde luego Tío Desde luego Como se presenta en el despacho Futos O el otro No te cuento nada Bueno nosotros estamos Haciendo Nuestro trabajo Y ya está Y no tenemos Nada más No hemos hecho nada malo Nuestro trabajo Y punto Y ya está Y se le dice Que llamen al gordo Y que se encarguen con él Vamos a ver Que es lo que pasa Con esta tía Yo voy a Seguirla en un taxi Por si acaso Se para En algún sitio O avisa a alguien más O va con alguien más Pues Detrás Detrás de ella Y ve Me siento Me siento Al lado del rubio De copiloto ahora Ni me mires rubio Ni me mires No, no Yo no te miro Que me Me sueltes otra a mí Cabrón Muy bien Pues volvéis al Al despacho Zorro Esperas ese taxi Y ves como Araceli se monta En un coche Que viene Parece ser Que es algún tipo De servicio Con El conductor Viene un Alguien vestido Como un chofer La recoge Y la lleva Y la lleva Al centro A las A las oficinas De Fuencarral El hombre Espera Y ella sube A las oficinas De Al Al despacho Si A la galería No, no Al despacho No, al nuestro Sí, sí Va directo Directamente No se para Ningún sitio Y el tipo El chofe Es la sensación Que da Esa Que es el servicio Un trotazo Y ya está Vale Pues nada Le dejo Un minuto De diferencia Entre que ya Empezaba A subir Y yo entro Al portal Para entrar En eso Un poco Segundo Después Cuando entras Está Está En la puerta Pegándole Unos berridos A el niño Que van Desde El cretino Al retraso Mental Al Al inútil Pasando por Cosas Que tienen Que ver Con Etapas Muy tempranas De la evolución Animal Y cuando Llegas Zorro Se para Y dice Bueno Ahora que Están los Tres Espero Que Me den Buenas Noticias Sí Como le he dicho Tenemos Cerrado ya Y lo que Sí Por favor No Bueno Lo que usted Nos encargó La mujer Entra A la A la A la sala De espera Como no hay nadie Más Se Se sienta allí Saca la pitillera Y se enciende Otro Otro cigarro Cruza las piernas Y Nos dice Que han encontrado Perdone que Que le comente Pero El pago Si no le importa A usted Por favor Por adelantado Si No queda conforme O no es lo que Pues Ya veríamos O le devolveríamos Pero el pago Primero en la mesa Por favor Hemos visto Muchas veces Que no le digo Que fuera el caso Pero Que contamos Damos pelos Y señales Enseñamos pruebas Y demás Y Enseñamos pruebas Tiraban al bolso Y saca un sobre Que deja encima de la mesa Un sobre abultado Dice Cuéntelo 50.000 pesetas Como les prometí Y te Alarga un Papelito Y te dice Fírmeme el recibo Por favor Ahora mismo Pongo las dos cosas El sobre Y el recibo Punto ¿Es una noche Un tal Dalmiro? Dalmiro No Una especie De enfermero Algo así Que Que trabaja En el sanatorio Santo Ángel Un sanador Algo así Y cojo La Identificación Para enseñarle Una foto No Era él El chantajista Y se acerca A mirar La identificación El mismo Y le muestro Esa Nota Medio terminal La que tenía Que estaba Haciendo Allí Encima De la mesa La que ponía Conozco El secreto De Ella se queda Mirando Y dice Conocía El secreto De que En realidad Nosotros hemos dado Con quien lo escribía Y quien amenazaba Y demás El secreto La verdad Es que Tenía Tenía algo Contra mi marido Algo que pudiera utilizar Ya no lo va a tener Quiero decir ¿Había algo? Murió Murió allí Murió Te mira a ti Niño Imagino Que no lo matarían Yo estoy sentado La parte más alejada Que puedo de ella Levanto la vista Levanto una ceja ¿Le suena de algo Afrodita? ¿Es un local Que frecuentaba Su marido? ¿Es un barco Que ustedes tienen? ¿Alguna propiedad? ¿Le suena de algo? Afrodita Es una diosa No 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 le suena No ¿Por qué habría de sonarme? Es una palabra Solo Y vuelvo A darle una calada Al cigarro Y a mirar Hacia otro lado ¿Pero qué pasó? ¿Por qué está muerto? Se pinchó más de la cuenta Sobredosis Da una Una Larga calada Y expulsa el humo Durante varios segundos Se Toca la frente Con un dedo Y os vuelve a mirar He de reconocer que son Bastante Efectivos Y que en un principio No confíen ustedes Pero si tienen Si pueden pasarme Todo el material Que han encontrado Relacionado con Mi marido Y este hombre Quizá pueda encontrar algo Que Le sirviera Para Santajearlo realmente Tócate los huevos Yo miro Miro al zorro Y La miro a ella Y le digo Bueno a ver Si Usted quiere Que sigamos Investigando Podemos hacerlo Que sigan Nosotros Entendíamos que estaba Por lo que usted dice Tratar de encontrar Que era Con lo que quería Chantajear a su marido Nosotros hemos dado Por cerrado El caso Porque Hemos encontrado Al tipo Y Desde luego Chantajearlo Lo que se dice Chantajearlo No va a poder hacerlo Por lo menos Él Si Murió En nuestros brazos ¿Verdad? Dijo Dijo algo Justo antes De Algo de Un italiano Un italiano O alguien italiano Pero Lo metimos en la bañera Para intentar Se animarlo Pero no lo logramos Si Parecer Alguien Con Alguna persona Italiana O algo así ¿No Rubio? Si Algo Algo decía Hay que buscar Al italiano O algo así Pero con el Con la cantidad De drogas Que llevaba encima La verdad Que tampoco Se le entendía Muy bien Señora Montero ¿Es esto Todo lo que tienen? Y señala Lo que le habéis dado El Ahí sonrío yo Eso es lo que vale 50.000 Y te Ahora tiro La colilla Al suelo Y la piso Bueno Tenemos Me levanto Me acerco A ella Y le tiro El humo Desde lejos Me voy acercando Hacia ella ¿Y usted Tiene algo Más Que contarnos Es posible Y la mujer Se echa Hacia Cuño La mujer Se Se pone Visiblemente Nerviosa Tiemblan Un poco Los dedos Y dice Está bien No he sido Todo sincera Con ustedes Recuerdan Que Les hablé De que Mi marido Se hallaba En Italia Cerrando Un negocio Nos acordamos Si Usted se acuerda Estuvo con él Allí En Roma Estuve con él Hace tiempo Pero este Pasado fin de semana Iba él solo O al menos Eso dijo Que iba a hacer En realidad Nunca subió Al avión Mi marido Está muerto Esa firma De la Que les hablé Es real Es una operación Muy importante Que Asegurará El futuro De las galerías Y el O el legado De mi familia Si Rubén Hizo algo Algo que Pueda manchar Su nombre Algo que Pueda manchar El apellido Castiñeira ¿Saben Lo que hizo Mi marido? En vez de coger Ese vuelo A Roma Se fue A una casa Una casa De campo Antigua Que hacía Años Que no pisaba Y se colgó Llevaba Un par de días Quizá Más nervioso De lo habitual Si ustedes Han encontrado A ese tipo En un día Necesito Necesito que encuentre Nada Alguna razón Por la que Rubén Hizo lo que hizo No es posible Que fuera un buen negocio Para más partes Pero sabe Que ocurre Señora Que no confiamos En usted No nos diga Se suicidó Con el cable De la Mira mis compañeros De la ropa De tender Lo encontró El jardinero Segundo La puerta Abierta Y ella abre Los ojos Como platos ¿Por qué creste? ¿Cómo lo saben? ¿Por qué creste Que nos llamaron A nosotros? Es un caso Importante Y mandarían A cualquiera Atrincó el sobre Y se lo tiró Al rubio Lo cojo al vuelo Algo sigue Atrás del pantalón Y firmo Mientras Escucho al niño Estrellarse Ahora Sin Sin problema Ni ninguno Y firmo El recibir Veo que son Ustedes buenos Desde luego Está bien Saca Un fajo De billetes Enrollados Con un papel Aquí tienen 50.000 más Si tienen acceso A ese informe Ya saben Que Rubén Está enterrado Solamente La policía Y la guardia civil Que lo atendió Saben que está muerto Y ahora mismo Yo acabo de llamar A Ernesto El gerente De las galerías Para informarle De su muerte Así que Les ofrezco Estos 50.000 Por adelantado Y 200.000 Más Si encuentran Un motivo Por el que Rubén Se suicidó Deje que le haga Dos preguntas Ustedes no lo entienden Necesito Saber Que Rubén Era una persona Honesta Si se descubre Que hizo algo malo Todo se irá A la mierda Y si suena En algún sitio La sola sospecha De que hizo algo Que lo llevó A suicidarse Toda la operación Se irá a la mierda Así que necesito Que sean discretos Como lo han sido hasta ahora Mi primera pregunta es ¿Hasta cuándo Piensa ocultar La muerte de su marido? Hasta que sepa Que su nombre Está limpio La segunda pregunta es ¿Qué será un funeral público? En el que se celebró El gran hombre que fue Claro La segunda pregunta ¿Se fía usted de Ernesto? ¿Ernesto? Pobre Sí Ha llorado como un niño Cuando le he hablado De la muerte de Rubén ¿Sabe usted que su marido Muchos de sus viajes No los hizo? Nunca llegó a volar Ella abre Abre los ojos Yo no tengo tan claro Que Ernesto no lo sepa ¿Quién era ese italiano? Díganos el nombre Supongo que Hablará de Alguien De la firma De la empresa Con la que tenía Que cerrar Pero nunca lo vio Yo no Vamos a ver a Celi Dale zorro Dale Yo mientras tanto Me dirijo Mientras el zorro Está hablando Me dirijo A la mesa En ese cajón Donde el rubio Estaba metiendo Todas las cosas Ahí como Como si así estuvieran Bien escondidas Todas metidas En un cajón Apretujadas Saco la grabadora La pongo encima De la mesa Esperando a que el zorro Acabe de decir Lo que está diciendo ¿Alguien le habrá Hablado De De esa persona Con la que se reúne De ese Italiano O alguno Habrá visto alguna foto O algo Escucha Escucha la voz Atentamente ¿La habéis puesto La grabación? Me imagino No Estoy esperando Que el zorro Acabe Bueno, vale ¿Algo Sabrá usted De esa persona? Sí Mi marido Tenía Tratos Con una empresa Italiana Sé que Se había reunido Varias veces Y que ellos Habían venido aquí Pero yo No No participaba De De esos negocios Ni de sus reuniones A Italia No ha ido nunca Como bien ha dicho Mi compañero Por eso le pregunto Si lo había visto Porque nos da Alguna descripción Del tipo O O algo Perdón No, no Nunca he conocido A Esas Personas Con las que Mi marido Estaba haciendo negocios Quizás Ernesto Es posible Es posible Es posible que Ernesto Si que los conozca ¿Le suena esta voz? Le doy al play Pero voy a cortar Que se escuche un poco La voz del italiano Es posible que se escuchen Las dos voces Claro Pero no voy a dejar La conversación entera Solo quiero que escuche Esa voz A ver si le suena Fuerza 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 la cara Pone el oído Y te dice ¿Puede ponerla otra vez? Sus deseos son órdenes Rebovino Y le doy al play Y dice Uno de ellos Es Rubén No me digas señora ¿Y el italiano ¿Quién coño es? No lo sé Vuelvo a meter la grabadora En el cajón Ese es su trabajo ¿No? ¿Ha escuchado usted Antigualmente Carcosa? ¿Qué significa? ¿Es una palabra? Solo escuchamos Esa palabra Solo una vez ¿Dónde? No hemos escuchado Nunca nada No La escuchamos Solamente una vez Y nos sorprendió Porque no sabíamos Ubicarla Lo dijo Lo dijo El tipo este De Almiro Lagares No sabíamos Si era algo En italiano Y ves como Me remuevo Incómodo Si Parece una palabra Italiana No sé lo que significa ¿Está mintiendo? Por la tirada De psicología De antes No sabes Determinarlo Para el niño Le queda claro Que esta mujer Se está guardando O algo Señora Tenemos que ser Cómplices No amigos No tenemos que ser No nos tenemos que caer bien Somos cómplices Nosotros sabemos Que su marido Está muerto Y usted también Usted no quiere que se sepa Que a nosotros nos da igual Y usted nos está pagando Para saber más cosas Si nos pone piedras Por el camino Nos costará más Le saldrá más caro todo Y tardaremos más Y igual Se entera alguien De que su marido Está muerto Antes de tiempo Que no nos sobra El tiempo Precisamente Así que lamento El episodio En su casa Lamento Lo de su criada Pero no nos joda más Y díganos Todo lo que sepa Está bien Rubén cogió el coche Y se fue A la casa En la que vivíamos Hace Hace muchos años Fue allí Donde nos conocimos Y vivimos Tiempos Muy felices Luego nos mudamos A Madrid Hace siete años Dejamos la casa Como Comienzo De nuestro amor ¿Por qué volvió allí? ¿Por qué volvió allí A suicidarse? Podría haberlo hecho En cualquier otro sitio Y de cualquier otra manera Pero volvió allí Pero volvió allí Y temblorosa Se enciende otro cigarro Por eso Por eso necesito Saber Que pasaba Por la cabeza Que pasaba por la cabeza De Rubén En ese último momento ¿Lo entienden? Yo le acerco el mechero Y se lo enciendo Para ayudarla A encenderse el cigarro Mañana por la mañana Pasaremos por su casa Buscar unas llaves De esa casa Iremos a hacer una visita Para que se quede tranquila La mujer se tira las manos Al bolso Y os da un fajo de llaves No hace falta Cuando le dijeron A mi sirvienta Que Rubén estaba muerto Sabía que las necesitarían Y te da las llaves Niño Y a Gregorio Silvestre ¿De qué lo conoce usted? ¿Cómo? ¿Qué relación le une? Es un Comisario Con mucho renombre Y amigos en Círculos comunes Me comentaron Que había montado Una agencia De detectives Muy discreta ¿Qué más? Necesitaba discreción Es todo lo que le pedí Solamente le digo Y Tómaselo como Usted quiera Como Nos esté mintiendo De nuevo Como nos oculte Cualquier Información Cualquier cosa Y Nos ponga En peligro A sabienda Se acordará A usted De Jesús Carraco Arrancare Todo lo que sepa Y lo contará todo De otra cosa De otras cosas De otras cosas No sabré Pero eso Sí sé Tomáselo como quiera No me cabe No me importa No me cabe La menor duda Señor Carrasco Conocido como El zorro La mujer Se levanta Ha sido una reunión Muy provechosa Caballeros Espero Que Se pongan A trabajar Inmediatamente Pero Me gustaría Que me dieran Todo lo relacionado Con Ese Dalmiro Los objetos Que Recuperaron Ya saben La Cinta De esa Grabadora El Anónimo Cuando Terminemos Con todo Se lo entregaremos Me doy Mi palabra Repondo Rápido Antes de que Se me adelante El niño Tendrá usted La Carta Y Esa Grabación No hay nada más Por el momento No Hazme una tirada De Persuasión Zorro A La Celis Se Se Marcha Dejándose Este Bonito encargo Y entrando En En ese coche Marchándose de nuevo A su Preciosa Organización De lujo Y Zorro Tenías una reunión Esta noche Con Cordero Del anatómico forense No Cordero era el Sí ¿Era Cordero? Del anatómico forense Sí, sí Del forense Tenía que darme Información Sucurenta ¿Vais a ir los tres? Pregunto ¿Os quedáis? Lo que yo quiera ¿Os ponéis a investigar? A mí no me importaría Que venían ¿Sois libres de pasar De la reunión? Yo soy un mandado A mí lo que me digan El zorro y el rubio Yo no he tenido Tanto dinero Juntos desde Hacía muchos años Si el zorro Nos invita a la fiesta Iremos, claro ¿Sois libres de venir conmigo? Sé lo que os apetezca No sentiros obligados Pero si os apetece Bienvenido Nos vamos a ver En el bar De allí Del lado de casa Así que Podemos Comernos después Bueno Calamares Y unas cervezas Estáis en En ese bar Tomándoos ese Bocata de calamares Que como nos hemos estirado Con esa paga Zorro Un bocata de calamares Después de haber cobrado Cuarenta mil Ya tocaba De luego Ya tocaba Ya tocaba Y nos lo merecemos Desde luego De todo ello ¿Habéis cobrado? Perdón O sea Cincuenta y cincuenta Cincuenta mil Y cincuenta mil Cincuenta y cincuenta Veinte mil Duro Tienes Lo otro es para después Cordero llega A mitad noche Mientras estáis cenando Llega y te da Y te da la mano Carrasco ¿Qué pasa? No, no, no Tengo Tengo prisa Escucha Tranquilo Son de confianza Se abre la La cremallera Julio Que un tío vaya Con una Camisa Con una Chaquetita de cremallera Aunque sea fina Llama un poco La atención Pero él se piensa Que está En una Película de espías Se saca Un Un rollo De papel ¿Qué te pasa? Te dice Es lo máximo Que he podido conseguir Y De acuerdo Por cierto La Brigada de homicidios Se hará cargo A partir del día De mañana El día 19 Se hace cargo Del caso ¿Y eso? Bueno Me parece ser Que Se ha descongestionado Un poco Todo el tema De El atentado Y esos Hombres civiles Que asesinó La ETA Van a investigar La ETA El informe ¿Quién es? ¿Quién será Caru? ¿Exactamente? Sí Un tal Ginestarega De acuerdo De acuerdo amigo Toma Lo prometido Si Es Bueno Esto Te pegaré el toque Para Alguna otra cosa Y te daré algo más El hombre Agacha la La cabeza Y te dice Oye Cúrate Cuando le acites algo Búscame Y se Y se marcha Estoy hasta contento De que de vez en cuando Le pases algo En el dinerillo Pero Parece que lo que le gusta Es la La adrenalina esa De sacar cosas De tapadillo Le he dado ahí Un poquillo más de dinero De lo que le prometí Para que Se ponga contento Y Y no me falle Cuando Cuando nos haga falta Y Pongo desde allí Encima de la mesa El sobre Y lo abro El informe De la De la chica del pardo Todavía sin Sin identificar Habla De que fue O usaron de ella De que fue sometida A Durante bastante tiempo A A A los sufrimientos Que se ven en su piel Las cuchilladas Golpes La chica sufrió Bastante Bastante Tiempo Después Se ve Que Había consumido heroína Antes de morir Pero Solo Antes de morir No No había consumido heroína De manera habitual Actual Y luego Por las marcas En el cuerpo Se infiere que Fue trasladada Es decir Murió en otro sitio Y fue enterrada En el En el pardo Que de alguna manera La trasladaron Y una Una marca Bastante importante Debajo de sus uñas Coincide con Una marca De color negro Son Restos de Ollín Como si hubiera estado En una zona Quemada O arañando Algo Que estuviera quemado Eso es todo Y aún está Sin identificar Las huellas Las tienen Tomadas Y No han Podido Y han pasado ¿Cuántos días? De estos Dos días Tres La encontraron En el 15 Estamos En la noche Del 18 Quizás Sea pronto Todavía Pero estaré Pendiente Piensa que Fue el atentado De ETA Cuando la encontraron Y No En el forense No han dado gasto Y en la policía Tampoco Estaremos pendiente A A ver si hay suerte Y la identifican A la pobre chiquilla Y Que sepáis Que El cabrón De Ginés Se va a hacer cargo Del caso Madre mía Lo que nos faltaba ¿Qué caso? El de Castañeda De la chiquilla Esta que encontraron En el pardo Creo que os he hablado De ella Ya De La foto Que os puse En el despacho Estás obsesionado Con Con esa chiquilla Sí Independientemente De quien me recuerda La dieron Por muerta Por Una sobredosis Y cuando Me he llegado A la oficina Del periódico La foto Saltaba A lengua De que no Había sido De sobredosis Estaba marcada Por todos Ya la viste Es que Y quisieron Dejarlo Ahí pasar Y lo que me extraña De nuevo Que ahora Lo Vayan No En un primer momento No pensaron Que fuera sobredosis Pensaron Que era Tema de drogas De alguna reyerta Sí Porque eran claras Las marcas O de prostitución O algo así Alguna reyerta Vale 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 Pero que en principio Parecía que sea Que lo habían dejado Ahí como parado Y olvidado Y ahora de nuevo Lo han retomado Esto Se me parece curioso Y además Que sea Ginés Quien Hombre Es él ¿No? Quien lo dio Pero que Se ha apresurado Mucho Ahora no sé Por qué A ver De quién se trata Esta chiquilla No sé Si estaría También De más Preguntar Desaparecidas Las últimas Desaparecidas O algo Creo que hay Algún registro No lo sé Quizás Se haya puesto Alguna denuncia De alguien Y nos ayude A dar Con algún familiar O bueno No sé Y el sanatorio Zorro Y el sanatorio ¿Cómo carajo Llegó este tipo A Averiguar En lo que fuese Que estaba metido Castiñeira Pues no Había pensado Que La sacarían De allí No lo sé Pero tú Piénsalo Eres Un Puto Yonki Sin embargo El tío Lo tenía Fichado Y el italiano El italiano Ese hay que Encontrarlo Mira al niño La foto De Araceli Con el tío Ese que iba Ese hay que Encontrarlo También Como el de la foto Sea el italiano Le parto la cara A la tía En esta ocasión No voy a ser yo Quien te lo impida Pues parece que Los dos casos Acabaran teniendo Algún común Zorro Por lo menos La heroína Pues sí Exactamente Y todo lo que hay detrás Que huele tan mal Huele podrido En ambas direcciones Me cero Un cigarro Y Ponme un Un wiki Doble A ver por favor Dos dobles Yo una cerveza Y mientras Mientras Os tomáis Esta Cerveza Vamos A alejarnos Nos alejamos Mucho Y en Otro lugar Un Un hombre Con gafas Gafas de sol Aunque es de noche En una habitación Está diciendo Yo lo conozco Sí Al rey Al rey de verdad Sí El rey de todos nosotros Tú también Lo quieres conocer Te lo puedo presentar Sí Y una Una enfermera Lo Lo meten en la cama Y le dice Otro día Otro día Ahora duerme Y le quita Las gafas De sol Que vemos Como deja En la En la mesita Y le dice Buenas noches Y le Apaga la luz De la habitación Y aquí Si os parece Dejamos la Sesión De hoy Hasta La semana Que viene Hasta La semana Que viene Hasta La semana La semana La semana La semana Gracias. 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 Gracias.